Hoy me levanté con ganas de partir una pista Pero no hay papel que el calor de mi bolira fue resista Emprenderé mi marcha hacia la conquista Y no va a haber adversario que se me resista Hoy me levanté con ganas de partir una pista Pero no hay papel que el calor de mi bolira fue resista Emprenderé mi marcha hacia la conquista Y no va a haber adversario que se me resista Sálgase en el medio que yo voy pasando Me bendicen de arriba y de abajo dicen que me viven cazando Pero hasta cuándo llevo años vivito y coleando Y no dejo respirar aunque dicen que me están matando Me fui pero he regresado de nuevo Y es mejor que todos controlen su ego Porque parecen putas en celo Y se los digo que ninguno va a poder conmigo Y mi voz a pesar del tiempo sigue sonando catroz Se ha vuelto necesaria como pa'l pobre el arroz